Muchas gracias por estar aquí escuchándonos. Quiero decir que estos temas interesan, interesan incluso más de lo que podía parecerse en un primer momento, interesan mucho, interesan cada vez más. Yo quería agradecer al Ministerio de Cultura y a la Fundación que me hayan y que nos hayan invitado a participar en este foro, en el que se van a tratar temas que nos ocupan y nos preocupan casi diariamente. Y es un lujo verdaderamente estar relacionado y rodeado de gente que ha invertido mucho tiempo y mucho esfuerzo y mucho talento en devolver el futuro y dar claves de futuro al medio rural. Un mundo que está, como bien sabemos, en algunos casos es un momento casi de supervivencia. Es cuestión de supervivencia, no es cosa baladí. Estamos hablando de lugares que en muchos aspectos llevan poblados desde hace más de mil años o dos mil años y en nuestro tiempo pueden desaparecer y de hecho están desapareciendo. Es un proceso inverso al de la civilización casi. Entonces no es un proceso baladí, no es un tema menor. Es un tema muy, muy importante. Antes de comentar y de presentar a mis compañeros de mesa, yo soy Emilio Cancedo, algunos me conocéis, soy periodista de Diario de León y autor de algunos libros y el último de los cuales tiene que ver con el medio rural, palabras mayores y son conversaciones con gente del medio rural de toda España y de todos los territorios, de todas las comunidades autónomas. Esta mesa que pretende dar un poco las claves sobre los múltiples temas que se van a abordar en este foro. Yo me estoy acordando ahora mismo, me gusta ir a cosas muy concretas y a hechos concretos y a anécdotas concretas. Si vamos a hablar de cultura y de medio rural, pues bueno, en una de las entrevistas que realicé para este libro que es de conversaciones, de conversaciones muy largas con gente mayor, en sitios muy despoblados, en sitios muy aislados, en sitios que parece que no cuentan en nuestro día a día, pues en uno de esos lugares a mí me llamó la atención cómo, bueno, te estaba hablando con un hombre, un hombre mayor, en una zona, en una provincia verdaderamente casi del foco, del triángulo de las Bermudas, este de la despoblación, Teruel, Cuenca, Guadalajara, toda esa zona serranía celtibérica, y ese hombre, pues bueno, estuvo contando muchas cosas de su vida y al final de todo, al final de todo, después de mencionar pues una larga ristra de penalidades, de que se había ido el médico, de que se había cerrado la escuela, de que se había de todo el mundo, todo ese largo éxodo de profesionales, ¿no? primero se fue el maestro, el boticario, todo el mundo se iba, y entonces al final el hombre dijo, lo peor de todo es que nos han quitado el periódico, porque en esa provincia ya no había periódico, ya no había periódico, ya sabe que es una cosa, bueno, pues sí, también los periódicos pueden desaparecer, de hecho están desapareciendo, y esa provincia se había quedado sin periódico propio, y entonces, ¿qué pasaba?, ¿qué sucedía?, pues que no tenían a nadie que les contase lo que estaba pasando, no tenían voz, la escasa voz que tenían, pues se había quedado cortada, no, 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 se había quedado silenciada, y la mujer, que la mujer, pues bueno, había estado ahí escuchándonos, en la cocina no había dicho nada, pues su única intervención, pues se levantó y dijo, lo único que quieren es que nos muramos del asco, ¿no?, dijo así, dijo así, entonces a mí, bueno, me quedó, se me quedó grabada esa escena por todo lo que quiere decir de olvido, ¿no?, de olvido, ¿no?, de estamos aquí, también somos ciudadanos, y en cambio parece que se nos echa de nuestro propio territorio, y que todo son trabas, ¿no?, todo son trabas, pero, curiosamente, lo que más le dolía, o ya la guinda, la puntilla, era un aspecto relacionado con la cultura, relacionado con la comunicación, relacionado con la educación, como nos deja de ser, pues un medio de comunicación, en este caso, pues el periódico de su provincia, ¿no?, cultura, las claves, cultura y medio rural, dos palabras, dos conceptos que pueden convivir, los que puedan convivir, es que sin uno no puede haber el otro, es decir, yo creo, y lo que he visto, lo que mi experiencia me ha dicho, es que la cultura no puede ser traer un concierto a un pueblo, no puede ser, es también cultura, pero no puede ser solo eso, no puede ser hacer una serie de actividades que vienen desde fuera y se organizan, ¿no?, que también son importantes, pero la cultura ya estaba ahí, ¿no?, la cultura ya la ha hecho la gente, esta gente vive inserta, vive inserta en un complejo cultural, lo único que se puede hacer es comprenderlo, lo primero, respetarlo, difundirlo, que creo que es el acierto también de esta fundación, ¿no?, esta fundación ha hecho muchas actividades relacionadas con la cultura de aquí, ¿qué les interesa?, ¿cuáles son sus referentes?, ¿cuáles son sus mitos?, ¿cuáles son sus ritos?, todas esas cosas, ¿no?, se han hecho muchas actividades, por ejemplo, con fotografías antiguas que han tenido mucho éxito, incluso películas en las que han participado ellos, los vecinos de esta localidad y de la comarca, lo primero que hay que hacer es ver dónde se está y saber que la cultura no es algo que viene como, bueno, una nave espacial y aterriza, ¿no?, es decir, la cultura primero estaba ahí y hay que convivir y hay que aportar y hay que, sobre todo, entender, querer entender, querer participar de ella, ¿no?, participar de ella. Y nos puede sorprender porque hay muchas cosas que pensábamos que eran importantes y tampoco lo son tanto o al contrario, es decir, lo que hay que hacer en todo caso es escuchar. Entonces, como lo que hemos venido aquí, sobre todo, es a escuchar a gente que sabe, que sabe mucho porque lleva mucho tiempo investigando y, además, lo bueno es que lo lleva haciendo desde diferentes ámbitos, desde diferentes campos, pues vamos a escucharlos, ¿no?, y lo que queremos son soluciones, lo que queremos son ideas, lo que queremos son proyectos, cosas que han ido bien, cosas que han ido mal también. ¿Cómo pueden convivir estos dos conceptos? Que parece que alguna gente cree que no pueden convivir, ¿no?, que son un poco la cultura, el medio rural, ¿no? De vez en cuando se puede hacer algo, pero no, es decir, el concepto es diferente, ¿no? Es casi uno en sí mismo, no hay una diferencia, ¿no?, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista. Para hablar de estas cosas y otras más, pues contamos con esta mesa redonda. Luis Camarero, catedrático, Departamento de Sociología de la UNED, ha publicado más de 50 trabajos entre monografías y artículos y dirigido una decena de tesis doctorales. No os leo mucho los currículos, muy ampliamente, porque los tenéis todos en la web y el material que tenéis. Entonces, lo que queremos, sobre todo, es escucharles, cada uno es experto en un campo, en este caso Luis, la sociología, cómo abordamos esto, desde qué punto de vista y cómo podemos encarar estos dos conceptos desde vuestras perspectivas. Adelante, yo cedo la palabra y me encargaré de moderar, aunque no sé si se me dará muy bien, porque normalmente estoy dando leña en el otro lado de la trinchera, pero bueno, también hay que estar en este lado. Muchas gracias. Unos ocho minutos, diez minutos de entrada, luego ya vamos hablando. Muchas gracias. Agradeciéndoles que para mí es un lujo el estar aquí, haber recibido la invitación de Benito. Es un lujo no solo por el marco de este lugar que parece que no podía existir, pero existe cuando uno se encuentra aquí. Es como que hubiera viajado en el tiempo, sino también por la importancia que tiene el acercarse a los problemas, a las cuestiones rurales, desde otros enfoques que no son los habituales, en otros espacios y con otras perspectivas. Creo que estaremos dos días y al menos yo ya ha valido el estar aquí con todos ustedes. Voy a ser breve, he traído cuatro o cinco ideas y si tengo que correr lo puedo hasta leer, así que intentaré no extenderme. Comenzaré por la pregunta que probablemente nos hayamos hecho todos y generalmente flote durante todos estos días. Bueno, ¿y cuándo va a desaparecer lo rural? ¿Cuándo va a cerrar lo rural? Bueno, pues tiene una respuesta. Tiene una respuesta que es sencilla. El mismo día que cierre la ciudad, que cierre lo urbano. Lo rural y lo urbano son dos caras de la misma moneda. Lo rural se predica del urbano y lo urbano se predica de lo rural. Es como el frío y el calor. No puede existir frío si no existe calor y no puede existir calor si no existe frío. Lo rural y lo urbano se trata de una distinción. Hemos pensado, hemos estado atribuyendo muchas veces la idea de que porque los habitantes rurales vivían en contacto con la naturaleza deberían tener algún comportamiento, algunas características psicológicas distintas de los que estaban en la ciudad. Yo, a la verdad, nunca hemos encontrado cuál podría ser la clave que justificara esa diferencia de comportamiento, de visión, de perspectivas. Y yo sí que he encontrado que hay personas amables en el campo y tan amables en la ciudad. Personas creativas en la ciudad y también creativas en el campo, solidarios, buenos vecinos. Los puedo encontrar en cualquier lugar. Hasta hace muy poco, hasta el 2001, el diccionario de la lengua que fija decía que lo rural era inculto, tosco y apegado a cosas lugareñas. Esta es una definición que ha estado vigente, no es antigua. Comenzó en 1925 y estuvo hasta 2001. Es la idea que se ha tenido durante el siglo XX. La definición hoy en día nos sorprende, nos da risa, pero sí que nos advierte de que estas diferencias rurales urbanas no son constantes. Las estamos construyendo y las estamos haciendo que varíen de significado. Algo de la historia, el campo ha sido santo y mártir. La ciudad ha sido faro de la modernidad y haberlo de la perdición. Y han ido alternando entre ellas. Fíjense que en 1539, Fray Antonio de Guevara escribía un texto que se titulaba Menosprecio de la corte y alabanza de la aldea. O sea, el título parece muy actual. Ciertamente, lo rural es una atribución de sentido. Y no hace falta que lo rural exista en áreas rurales, sino que es una construcción que vamos haciendo. Por ejemplo, ahora queremos ruralizar las ciudades. Estamos intentando sacar todos los coches que habíamos introducido hace unas décadas, estamos intentando sacarlos para construir paseos. Buscamos tiendas de proximidad, potenciamos relaciones de vecindad. Crecen los huertos urbanos, crecen. Crecen en cualquier lugar. Tenemos ciudades como Portland, que de haber sido un gran centro industrial, ahora es el centro de la ciudad verde, ecológica, etc. Ahora reconstruimos la vida rural imaginando que era así en el siglo XIX, en el XVIII o hasta la noche de los tiempos. Buscamos el reflejo del pasado y tal vez la solución a la crisis de la segunda modernidad. Pero bien, mira, pero claro, despoblamiento. Estamos despoblados. Bueno, sí. ¿Es un problema? Ah, no lo sé. Es cierto que España ha perdido durante la segunda mitad del siglo XX, ha perdido el 40% de población rural. En la actualidad, las densidades de las áreas rurales no llegan a 18 habitantes por kilómetro cuadrado. Para que se hagan una idea, en Francia, menos de 20 habitantes por kilómetro cuadrado es una densidad extremadamente baja. Bueno, la densidad que tenemos en España es la misma que existe en Grecia y en otros países mediterráneos, Bulgaria, Rumanía, incluso en países circumpolares o incluso en Escocia. Es cierto, no somos ese continuo de casas, edificios, fábricas, casas, edificios, fábricas, que encontramos cuando recorremos el centro de Europa. Nuestro modelo de poblamiento es otro. Tenemos un poblamiento que en las zonas del sur refleja la carestía del agua y tenemos unos núcleos que casi podemos verlos desde el espacio como oasis. En el norte tenemos un hábitat disperso que está adaptado al aprovechamiento ganadero. Yo, a veces, cuando escucho la insistencia en el problema del despoblamiento, recuerdo a algunos profesores que tuve de demografía que estaban obsesionados con los 40 millones. Era el pesimismo y el momento en que España llegase a tener 40 millones, que se suponía que era la cifra de habitantes que había tenido el imperio en tiempos de Felipe II. Como España todavía no tenía 40 millones, ese día renacería, etcétera, no sé qué. Claro, la baja densidad tiene ventajas. La baja densidad tiene ventajas. Tenemos, precisamente, permite la conservación y protección ambiental. Permite soportar estilos de vida que no podríamos hacer en otros lugares y que muchos de los que estamos aquí buscamos. Genera recursos paisajísticos. No sería posible la dehesa si no hay baja densidad. No sería posible estos entornos de reserva de rapaces que podemos encontrar en Castilla y León. El problema no es tanto el número de personas, que seamos muchos o pocos. El problema es el desequilibrio que ha producido el despoblamiento. Ese es el problema. Faltan jóvenes. Estamos sobre envejecidos. Hay masculinización. Ahora, como es un minuto lo que tengo, no les voy a explicar ni las causas ni la intensidad de estos fenómenos. Pero este es el problema. No solo el problema del número es para producir, para desarrollarnos. Pero claro, el problema es que, pues sí, afortunadamente producimos, afortunadamente trabajamos. Pero también, y buena parte de nuestra vida, del tiempo que pasamos, es cuidar a otras personas y ser cuidados. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión del despoblamiento. El despoblamiento lo que ha roto es la relación entre generaciones. Ha roto la cadena que teníamos de cuidados. Ahí es donde reside el problema. No en cómo crecer, sino realmente en cómo equilibrar la población. Llegados aquí, la pregunta tenemos que cambiarla. No tenemos ya que preguntarnos por quiénes se han ido. Preguntémonos, que generalmente nadie lo hace, por quiénes han quedado. Es lo que realmente nos puede dar las claves. Decía un sociólogo, Luis Wirth, que claro, los censos, cuando hacemos los censos de población, la pregunta es dónde estaba usted un día determinado a la noche. Entonces, claro, los centros de las ciudades aparecen vacíos, porque la gente no duerme en los centros, y las periferias de las ciudades aparecen llenas. Si nosotros hicieramos la pregunta del censo, no como se hacía antes, que era la noche del 31 de diciembre, sino que hicieramos en pleno ferragosto, los pueblos de 500 habitantes tendrían 5.000, tendrían 7.000, tendrían 8.000 habitantes. Los pueblos de las áreas metropolitanas estarían reducidas a la cuarta parte. Nuestra fotografía sería otra. Una característica de nuestras sociedades es la movilidad. Es decir, un proceso que yo tenía, que es que estamos en una sociedad itinerante. Quienes viven en los pueblos probablemente trabajen o estudien en las ciudades. Además, encontramos veraneantes, segundos residentes, visitantes estacionales, inmigrantes, jóvenes biresidentes que viven una temporada en la ciudad mientras estudian y el fin de semana vuelven al espacio, al hogar familiar. Profesionales que son urbanos, pero que el fin de semana son rurales. Agricultores que viven en la ciudad con su familia y se desplazan diariamente a los campos a mantener sus explotaciones. Ancianos rurales que en la temporada de médicos, para hacerse los controles, van a visitar a sus hijos que viven en la ciudad. La pregunta es, pero entonces, ¿hay alguien realmente permanente? ¿Hay alguien que sea rural y viva rural? Es como los ocho apellidos. Pues la verdad que lo sabrá, pero va a ser muy difícil encontrarnos. La ruralidad es una ruralidad que hoy en día solo puede ser explicada por una alta movilidad. Si no hubiera habido esta alta movilidad, realmente no hubiéramos asistido al mantenimiento de las áreas rurales. La diversidad es hoy la seña de identidad de las áreas rurales. Alguien ha dicho que cada vez encontramos más personas inesperadas en lugares inesperados. Así el cabrero, por ejemplo, que es este oficio folk y tradicional, pues probablemente sea rumano. El panadero que ha terminado y que ha abierto esa panadería que llevaba dos o tres o una década cerrada, probablemente sea un informático que estuvo trabajando en una multinacional. La agricultura ya no marca los cánones de vida local, las formas de vida y de desarrollo son hoy muy distintas. Nuevos y viejos residentes, inmigrantes, extranjeros, emprendedores, retirados, conforman todo un melting pot que contrasta con el mundo rural uniforme del siglo pasado. Sepia en la foto del recuerdo, pero también en sus condiciones de vida. Y en 15 segundos termino diciendo que en este contexto de fuerte movilidad y diversidad, yo creo que podemos pensar como el gato de Schrodinger, que somos rurales y urbanos a la vez. Hay una fuerte hibridación de comportamientos y de estilos de vida. Creo que no tiene sentido pensar en aquella tesis de la absorción, que decía que lo rural desaparece en su piscina esencia contaminada cada vez más por las tendencias y estilos urbanos. Tampoco lo rural ni se seca ni se agota. La publicidad nos da una buena muestra de ello. No sé si se acuerdan ustedes de un anuncio de hace dos temporadas de Aquarius, en busca de un pueblito bueno, por ejemplo, o los anuncios de famada litoral. O si no, les animo a que pasen un día por la Gran Vía y vean cómo los locales para atraer y promocionar comida tradicional han sustituido los metales por maderas, por rincones que simulan ser adobe, donde cuelgan botijos y otro tipo de utensilios, e incluso el otro día vi ajos colgados sobre el aire acondicionado. Esto es en el centro, en el mismo centro de la metrópoli. Yo creo que la cuestión es que no solo tenemos que mirar que los rurales no se comporten como esperamos que se comporten los rurales, porque ya tampoco los urbanos se comportan como esperamos que se comporten los urbanos. Esto les venía a contar. Muchas gracias. Muchas gracias. En el que los pueblos, pues hay gente que incluso tiene miedo de caerse en la calle a las 12 del mediodía porque saben que pueden permanecer ahí todo el día sin que nadie les vaya a ayudar. Esto es un hecho real, no es ninguna ciencia ficción. Pero sí es verdad que nos enfrentamos con otra realidad que no es ni la de principios del siglo XX ni la de mediados. Es una realidad con la que habrá que bregar a partir de ahora. Voy a dar paso a Encarnación Aguilar, que es catedrática en el Departamento de Antropología Social de la Universidad de Sevilla. Ha estudiado también el postdoctorado en Berkeley, en California, que ha sido profesora invitada a muchas universidades y que nos va a hablar desde el punto de vista de la antropología social, un tema que tiene un ámbito, una mirada, pues mucho que decir sobre este asunto de Encarnación. Hola, muchas buenas tardes. Muchísimas gracias a la Fundación Ceresade por acogernos en este sitio magnífico que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Luis y creo que además lo voy a utilizar como metáfora de lo que voy a decir. Y por otro lado al Ministerio, a este foro, además de Ciudadanía y Participación en Cultura y Ciudadanía y al Ministerio de Educación, al cual le tengo especialmente cariño, entre otras cosas, porque pertenezco a él y agradezco mucho que además se ocupe en este foro sobre el mundo rural. Preguntarle a un antropólogo que si el mundo rural está cambiando o qué aporta la cultura o el punto de vista antropológico al mundo rural, pues preguntarle casi todas las bases fundacionales de un antropólogo porque yo, es que de entrada, Emilio, como tú has dicho al principio, a mí no me sorprende nada que en el mundo rural haya cultura, la vida o siempre, porque si no, no tendríamos esos paisajes que se han generado precisamente con el uso y que se han producido con el uso y tampoco tendríamos este espacio resignificado de una arquitectura contemporánea que también mezcla modernidad y tradición. Y tomo la idea y como casi estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho mi compañero Luis, yo diría que estamos en un mundo rural que ha cambiado, que nosotros lo tenemos que mirar de otra forma. Los antropólogos, por cierto, se asustaron muchísimo cuando desaparecieron los campesinos porque a los antropólogos nos gustan los mundos tradicionales y entonces dijeron, horror, se cabrón los campesinos, vamos a dejar de trabajar sobre lo rural. Unos cuantos sobrevivientes como yo, que me quedé, pues seguimos trabajando y trabajamos mucho con los sociólogos. Y lo que hacemos es hablar de los cambios, de las transformaciones. Yo en concreto trabajo sobre producción de calidad, sobre innovaciones, sobre cómo el mundo rural hoy se ha especializado en productos de calidad y de algo de eso voy a hablar, pero muy generalmente, porque lo que os quiero decir, y como digo, tomo la idea de Luis, es que hoy la ruralidad no se define por oposición a lo urbano, hoy la ruralidad se define como lo urbano, como un espacio que está integrado en procesos globales mucho más amplios y por tanto está en continua modificación. Los rurales son tradicionales y modernos, lo mismo que son los urbanos, y son ciudadanos del siglo XXI exactamente lo mismo que cualquiera. Hoy día ese mundo rural no vive ya de la agricultura, sí ha generado, sí ha sido la que ha definido y la que ha generado esos paisajes y la que distingue a ese mundo rural. Yo voy a después hablar de eso, de lo que significa la distinción. Pero hoy día ese mundo rural tenemos una ruralidad que se está despoblando, fundamentalmente porque tiene un tipo de producción no competitiva, ya hablaremos de eso, estaría por un lado, o un mundo rural que se está reinventando, que está creando, digamos, una agricultura o unas producciones de proximidad o unas producciones altamente competitivas como puede ser la agroindustria, que por cierto la agroindustria no es nueva. Si yo les hablo de la agroindustria que nosotros trabajamos en el aceite de Andalucía, pues ya me diréis, no me voy a remontar los romanos, pero desde luego por lo menos al siglo XIX estamos hablando de agroindustria. Entonces, hoy la agricultura lo que hace es proveer de input, la agricultura, perdón, el mundo rural provee de input a esa agroindustria que realmente es la que hoy mueve en parte ese mundo rural, pero mucho más ese mundo rural. Estamos hablando de un mundo rural que se ha especializado en turismo, estamos hablando de un mundo rural que se ha especializado en ocio, en patrimonio, todo ese tipo de cuestiones. En definitiva, la idea que yo les quiero transmitir es que esa ruralidad se ha convertido en una ruralidad con unos territorios que compiten y que se posicionan globalmente desde sus propias producciones locales. Y precisamente hoy día lo local y esa distinción que produce el mundo rural vende. Y hoy día el territorio, yo prefiero hablar más que de medio rural, prefiero hablar de territorios rurales. Digamos, en los territorios rurales, para mí, para nosotros, para los que trabajamos, Luis también trabaja sobre esto, se convierte en un escenario privilegiado para estudiar fenómenos que transcienden al mundo rural y que son fenómenos que compartimos todos, ciudadanos del siglo XXI. Bueno, preocupaciones por la alimentación, por la seguridad alimentaria, por la naturaleza, por la historia. Y precisamente eso también lo encontramos hoy en el mundo rural. Y por eso el mundo rural hoy se posiciona. Y entonces, frente a ese mundo rural que quería que desapareciera, y que queríamos que desapareciera, y que era sinónimo de cateto, de palurdo y demás, hoy estamos reinventando ese mundo rural que, por cierto, hoy lo vivimos como necesidad. Al servicio de los urbanitas, pero al servicio también de ser ciudadanos y de esos actores rurales. Por tanto, el mundo rural no es ni centro ni periferia. Esas son las dos cosas. Estabais hablando de despoblación. Yo también os puedo decir que en el mundo rural atrae a población emigrante. Hace mucho tiempo que los centros urbanos dejaron de catar a inmigrantes. Eso fue fundamentalmente en los años 60. Y hoy día todo lo que es el arco fundamentalmente de nuevas agriculturas en el Mediterráneo, estoy pensando desde Huelva, desde Ayamonte, hasta la zona de Reus, atrae a inmigrantes porque necesitan mano de obra. Eso también es mundo rural, pero también es mundo rural. Esas pequeñas explotaciones de agricultura ecológica que se reinventa y que reconstituye formas tradicionales de producción, pero atención, leída con las innovaciones que hoy le exige la puesta en venta de esos productos, por tanto con un sello, por tanto con higiene, por tanto con seguridad alimentaria, por tanto con ese tipo de cosas. Voy terminando porque veo que Benito es así con el reloj. Bueno, territorios. Rural como distinción. Los espacios rurales y urbanos son... Es hablar de lo mismo, pero lo que significaría quizás lo que... ¿Qué aporta lo rural? Pues esa distinción que le viene precisamente de su tradicional, que no actual, especialización en agricultura, que ha generado esos paisajes. Y esos paisajes hoy tienen mucho más valor que lo económico. Tienen valor agrícola, pero tienen mucho más valor que tienen valor... Lo acabo de decir otra vez, no me voy a repetir, patrimonía, naturaleza, turismo y no sé cuánto, y que ahora sí nos parece necesario que no desaparezca, que protejamos y que reinventemos. Y eso hace traer a nuevos actores y a esos neururales. Lo mismo que ha expulsado a gente en sitios que realmente no han sabido reinventarse o aprovecharlo o otras muchas cuestiones. En mi caso, nosotros trabajamos sobre esos productos, por ejemplo, el aceite, las denominaciones de origen. Y yo os puedo mostrar un mundo de innovación que seguramente destruye absolutamente el imaginario, que estoy segura que no, pero es posible que algunos tengáis del mundo rural como tradicional. O incluso el imaginario que tenéis de Andalucía como muy tradicional y que allí nadie trabaja. Yo os puedo hablar de los empresarios impresionantes agrícolas que están ahí con Eolo Estepa, con las agriculturas, que se mueven en un mundo global y que compiten y que piensan globalmente. Os puedo hablar del jamón ibérico de Bellota con sus denominaciones de origen que van desde Extremadura hasta Guijuelo y que venden en Nueva York y en todo este tipo de cuestiones y que innovan dentro de la tradición. Se venden como tradicional y ya me cae, me dice Emilio y que ya me cae. Bueno, pues, déjame dejar que termine con una sola cuestión. Puesto que soy antropóloga, tengo que decir que todas estas cuestiones no son solamente económicas, han generado identidad y han resignificado producciones y formas de vida que los naturales del lugar tenían como, bueno, producimos aceite, pues esto no tiene demasiada importancia, el jamón, esto es cosa, han generado identidad, han generado nuevas relaciones, han generado cohesión social, por supuesto, también todo esto posible a los fondos europeos, no voy a desconocerlo y al desarrollo rural. Y termino diciendo que puesto que estamos con nuevos tiempos, tenemos nuevos actores, estamos con nuevas reglas, con nuevos modelos, los que pensamos y digamos, estudiamos esto y los que actuáis, pues tenemos que darles respuesta a estos nuevos actores que nos las están demandando. Muchísimas gracias. Aplausos 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 No sé si cuando habéis entrado por el pueblo habéis visto lo que aquí llamamos una sebe, una sebe, que es un cerramiento, un seto vivo que detrás de él pues hay también toda una filosofía y una manera de entender el territorio. Eso es una actividad de las muchas que ha propiciado y ha organizado la fundación que a lo mejor hay mucha gente que no le ha parecido la actividad más llamativa por ejemplo pero a mí siempre que paso pues me alegra mucho y seguramente a la gente a la que se les preguntó y pues prestaron sus conocimientos y su talento para hacerla creo que se le devolvió algo de lo que tanto nos han dado. Creo que esa gente hacía algo que creo que se puede aprender mucho de ellos que es que creaban riqueza daban riqueza a la riqueza la riqueza que tiene el campo la riqueza que tiene el medio natural ellos en vez de destruir o ver solamente el aspecto más inmediato lo que hacían era recrearlo establecer como una especie de alianza con el medio entonces eso era bueno para todos sí se hacía un cerramiento sí se hacía un se impedía que las vacas salieran pero eso daba moras pero eso atraía pájaros que eran buenos para comerse los insectos eso creaba una biodiversidad ahora que esta palabra está tan de moda pues muy interesante si supiéramos hacer eso que es dar riqueza a la riqueza dar belleza a la belleza ampliar no dejar el territorio esquilmado sino todo lo contrario para cuando ya no estemos pues quizá no haya sido tan en tan en val de nuestro paso a continuación pues va a intervenir Felipe Leco que es profesor titular de geografía humana en la universidad de Extremadura en esta universidad coordina el máster universitario en desarrollo rural dirige el instituto de investigación en patrimonio y es doctor en geografía y nos va a hablar desde el punto de vista claro está de la geografía de la geografía humana adelante Felipe muchas gracias buenas tardes muchas gracias en primer lugar agradecer a la organización de este foro que me hayan invitado para participar en él evidentemente es una apuesta a la que no me podía negar como le comenté a Benito primero porque soy universitario y como universitario me debo a la sociedad y tengo que estar donde me exige la universidad no solo en la universidad en el aula sino fuera de ella que es donde tenemos que estar segundo porque bueno soy geógrafo soy ruralista y además soy agrarista convencido y compartido en los ratos que puedo organizamos en la universidad de Extremadura hace unos años unos cuantos de profesores un poco más para allá que para acá porque hay que estar un poco loco como para meterte en organizar cosas que solo te dan trabajo y ningún beneficio realizamos un máster en desarrollo rural allá por el año 2006 y el año que viene vamos a empezar la 12 edición consolidado han pasado por nuestras aulas más de 400 alumnos y en principio ha funcionado mejor de lo previsible con unas claves que en aquellos años la verdad que parecían que no eran muy usuales hablar en el 2004 cuando lo planteamos por primera vez de identidad e innovación en el medio rural hablar de incorporación de los jóvenes al sector agrario hablar de la perspectiva de género hablar de la diversificación económica hablar de el factor ambiental en el desarrollo o hablar de los contextos espaciales desde lo local o lo transnacional en el desarrollo pues parecía que era algo algo nuevo algo distinto que bueno en principio a nivel interno fíjense hablar de desarrollo en Extremadura pues a nivel político no sonaba casi que muy bien a excepción que hay que mencionarlo hay que darle los aplausos a los que se deben se merecen los aplausos y a los que no nos le dan los aplausos a la red extremeña de desarrollo rural y en especial a Aurelio García porque a través de la red extremeña a través de los grupos de desarrollo rural nuestros alumnos han podido recolocarse laboralmente han podido hacer sus prácticas durante el máster y han podido entender de otra manera lo que es el desarrollo rural en este pequeño tiempo que tengo que nos ha dado a todos la organización evidentemente voy a empezar por la última diapositiva me salto todas las demás las conclusiones voy a por las conclusiones y después si tengo tiempo voy marcha atrás voy a dar algunas claves para el debate o para el futuro claves personales con algunas estoy de acuerdo con otras no adivinen cuáles son unas y otras para después iniciar el debate cómo incitar a los jóvenes a emprender cómo crear vínculos afectivos con el territorio ya no me refiero solo con el territorio con el espacio rural o con el espacio urbano sino con el territorio cómo mejorar los servicios sociales locales para incitar a la población a permanecer en los medios rurales o para incitar a la población a venir a los medios rurales si mi casa es atractiva diré que puede venir mi familia todos los fines de semana a verme con mis amigos a lo mejor no es conveniente tenerla tan atractiva pero si es atractiva puede que los tenga todos los fines de semana ¿verdad? ¿qué puede aportar la cultura al desarrollo sostenible de las zonas rurales? como ahí cito tradicionalmente la cultura se ha hecho visible a través de las manifestaciones del patrimonio material inmaterial tangible intangible pero una cultura que hay que entender desde la memoria colectiva desde el capital y la cohesión social son dos aspectos en el desarrollo que hoy día había que trabajarlos muy en serio sobre todo el tema de la cohesión social antes creo que Emilio hablaba que las sociedades son cada vez más complejas yo al final no sé si las sociedades son cada vez más complejas o somos los individuos cada vez más complejos que somos o que nos estamos haciendo más insociales o insociables no lo sé también desde la identidad territorial y ahí pongo especialmente una palabra que a mí siempre me ha gustado del despaisaje al paisanaje del despaisaje ya hablaba Ortega y Gaseja a inicios del siglo XX refiriéndose a la poca identidad que sentían la identidad territorial que sentían los españoles ya en esa fecha con el territorio o sea que tampoco es nada nuevo y al paisanaje que es una palabra que tradicionalmente utiliza el naturalista Joaquín Araujo hablando del carácter atalantador de las gentes y de las sociedades rurales frente a las sociedades urbanas aunque evidentemente el carácter atalantador o acogedor va con la persona y no con la sociedad en la mayoría de las veces y también cito ahí el concepto o el tema de la proyección social del patrimonio actualmente el desarrollo de los territorios especialmente de los territorios rurales tiene que ver mucho con el desarrollo o con la apuesta del patrimonio territorial en el sentido de saltar el muro de decir patrimonio natural patrimonio cultural no no podemos decir paisajes naturales paisajes culturales no todos los paisajes son culturales desde nuestra mirada todos unos pueden tener una dominante natural y otros pueden tener una dominante mucho más cultural ahora bien todo el territorio no es patrimonio porque todo no es nada generalmente en los últimos años la tendencia en muchas comunidades autónomas especialmente en Extremadura porque es más cercana y la conozco es a declarar paisaje patrimonial de yo no sé qué paisaje yo no sé cuánto geoparque yo no sé cuánto al final vamos a tener dos provincias Cáceres y Badajoz con un referente patrimonial todo es nada o bien utilizamos unos referentes con los que nos identifiquemos que sean claves de nuestro desarrollo unos referentes patrimoniales o bien nos olvidamos porque todo es nada al final cada uno quiere su parcelita de patrimonio desde la mancomunidad desde el grupo incluso el alcalde pues quiere también que la huerta del tío Perico la declare en patrimonio mundial UNESCO porque las cebollas que crecen son espectaculares ahora bien si siembra cebolla cuidado nunca va a recoger zanahorias eso ha sido siempre así entonces por ahí creo que pueden ir algunas de las claves y también en último lugar hablo de la gestión eficaz y eficiente de los recursos patrimoniales porque debe ser el que garantice el agrante de la construcción social económica ambiental y cultural del futuro de los territorios más allá de que sean más o menos rurales más o menos urbanos sobre todo por la expectativa territorial hace unos meses hemos acabado un proyecto de investigación de los que no se trabaja dentro del laboratorio que son los más entretenidos de estos que hace entrevistas encuestas pero no con el lápiz y el cuaderno ni con el el ipad o con el ordenador sino en la bar del pueblo con una copa de vino y un trocito de tortilla evidentemente a determinadas horas en los bares del pueblo pues no hay gente joven bueno evidentemente en la mayoría de los pueblos no hay gente joven o poca gente joven pero la gente mayor no ha perdido la expectativa territorial es decir confía en el futuro de sus territorios hay que apostar por los territorios y la gente mayor apuesta por los territorios como decía el profesor Camarero el despoblamiento no se sabe si es un problema o no es un problema la gente va viene se desplaza el envejecimiento es un problema puede que lo sea no lo sé pero al final todos envejecemos pensamos en clave de desarrollo sostenible y lo que primero pensamos es que tenemos que tener unos recursos endógenos el principal recurso endógeno que tenemos que mirar es que recursos humanos tenemos si los recursos humanos que tenemos están envejecidos habrá que tratar estrategias de desarrollo basados en los recursos humanos que tenemos si en otro territorio tienen recursos humanos mucho más jóvenes habrá que pensar en otro tipo de estrategias luego una estrategia de desarrollo para cualquier territorio o para muchos territorios no es válida hay tantos territorios con características distintas que necesitan estrategias distintas por eso yo soy muy quizás incisivo con el tema de la RIS-3 y la especialización inteligente porque todos los que son especialistas en algo me han dicho que soy experto espero estar otros 50 años aprendiendo cosas y después morirme con ganas de aprender más entonces lo de especializarnos inteligentemente no lo sé quizás sea mejor diversificarnos aunque sea torpemente muchas gracias aplausos ¿cómo cerramos eso? no sé aquí en el rojo es que es un marco no, no, mira para ver la diapositiva hay una entrevista hay un reportaje que hice hace relativamente poco en una aldea de aquí de la montaña de León bastante inaccesible bueno y hacían un reportaje sobre escritores gente que escribe que bueno pero que están en el medio rural y viven en el medio rural compatibilizando por supuesto porque como decía antes Luis pues los límites son difusos hoy en día pero bueno viviendo casi siempre en el medio rural decía este hombre esta persona que escribe que bueno que vive en este sitio tan aislado que el Estado porque decíamos antes que bueno también habrá que hablar de lo que se ha hecho mal y de lo que se puede hacer mejor ¿no? exige decía él que exigía al Estado las comunidades autónomas las administraciones a él le exigían una serie de cosas le exigían una serie de cosas una serie de trámites para los cuales prácticamente era imprescindible tener una amplia red de internet de 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 hacer los trámites por por vía internet pero la realidad es que no tenía internet la realidad es que o le iba muy mal etcétera etcétera entonces se encontraba y a veces yo creo que se encuentra la gente en el medio rural con esa esa extraña dicotomía ¿no? de de necesidad de hacer una serie de cosas pero la complejidad que yo creo que es el doble o el triple que en la ciudad muchas veces y más en estos territorios nuestros pues tan tan periféricos y no existía esa 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 posibilidad ¿no? porque hay algo que hoy en día es casi como el agua es casi como la luz que es tener internet antes era una especie de hobby de pasatiempo pero es que hoy en día para muchas cosas prácticamente es imprescindible ¿no? entonces hay una serie de mejoras que pueden hacer las administraciones desde el punto de vista que deben que deben hacerlas y una de ellas yo creo que es que es esa aparte de facilitar trámites y muchos otros acontecimientos y otros que que son necesarios ¿no? facilitar por ejemplo los mercados todo lo que es el acceso del público a los productos como bien decía como bien decía Encarnación productos de calidad pero hay que acudir a ellos y hay que facilitar las cosas y productor y consumidor hay que hacer todo lo posible para que para que estén para que estén lo más próximos posible desde otro ámbito desde otro similar ámbito pero pero mirada propia y mirada mirada con mucha personalidad pues nuestra última ponente María Sánchez es veterinaria de campo y escritora licenciada en veterinaria por la Universidad de Córdoba trabaja como técnica veterinaria está en la Asociación Nacional de Creadores de la Raza Caprina Florida es colaboradora de la Cátedra de Ganadería Ecológica de la Universidad de Córdoba y aparte de todo esto es poeta y sus poemas han aparecido en varias antologías nos va a dar una visión pues como digo propia y seguro que muy interesante María cuando quieras vale pues en primer lugar muchísimas gracias a la Fundación y al Ministerio por contar conmigo el sitio es maravilloso lo veo como una especie de majada donde nos daremos refugio y alimento y laboratorio y compartiremos ideas sigo la idea de que hay que cuidar la belleza y la riqueza porque creo que antes que todo de aproximar la cultura o la ciudad al mundo rural tenemos que tener muy claro y yo que trabajo y vivo entre los dos mundos el rural y el urbano que el mundo rural es cultura y es patrimonio y lo tenemos que cuidar yo tengo muy claro eso que la relación de animal paisaje y persona es cultura yo vengo de un parque natural que es la Sierra Norte de Sevilla hablábamos antes de desida de población en mi pueblo en la zona de mi pueblo hay 10 habitantes por kilómetro cuadrado 14 veces menos que en toda la provincia de Sevilla un parque natural que es maravilloso que mi familia decimos que ojalá no se conozca porque se llenaría de turistas un poco que no debería de ser así pero pensábamos que cuando se iba a traer el parque natural las cosas iban a cambiar y no han cambiado la gente se sigue yendo los ganaderos están completamente solos ganaderos que hacen una labor fundamental este parque natural es parque natural por la acción milenaria yo lo considero casi magia ancestral de la conservación y el modelaje que han hecho con sus animales los pastores que han hecho que ahora eso sea un parque natural y la gente se sigue yendo del pueblo mi familia es ganadera tengo un tío que es ganadero tiene ecológico extensivo y no tiene relevo generacional está completamente solo los tenemos que cuidar ¿tenemos que llevar cultura a los pueblos? sí ¿tenemos que hacer cosas con ellos? sí pero tenemos que fundirnos con ellos y reconocerlos a ellos primero como hablabais de los alimentos por ejemplo voy a hablar de mi tierra quesos de leche cruda de cabra kilómetro cero con razas autóctonas con queserías artesanales no los conocen tenemos que dar a conocer y somos nosotros los que tenemos que ayudar a los que viven en el medio rural para hacerlo para que la gente conozca y primero lo valore bueno yo vengo de un poco la escuela de Paco Casero Vicente Rodríguez que son mis compañeros de la cátedra de ganadería ecológica no sé si alguno sabría ahí el significado de alguna palabra estas diapositivas las ponemos en ganadería ecológica en la universidad de Córdoba y os puedo decir que gente que coge esa asignatura se supone que le interesa el campo nunca nadie sabe ninguna palabra o sea es cultura y patrimonio que estamos perdiendo ahí tenéis un poco los significados esto fue cuando lo sacamos vimos que ya la página de la transhumancia no existía o sea que ya ni en internet de hecho el otro día hice la prueba de buscar una palabra y ni salía entonces ¿en qué momento ha desaparecido esto de nuestro día a día? porque en el año 24 Azorín ingresó en la Real Academia Española diciendo que el genio de España no se entendía sin su rebaño y sin la transhumancia ¿en qué momento hemos perdido ese vínculo y esa admiración y ese reconocimiento a ese conocimiento y a ese modelo de ganadería y a esa simbiosis perfecta con el paisaje pastor y rebaño esta otra diapositiva que a mí me gustaba mucho de cuando hice la asignatura mi profesor fue Vicente fue a dar una charla a un pueblo cualquiera se sentó en un sitio cualquiera y se dio cuenta todas las plantas y los remedios que usan los pastores para el ganado obviamente yo no quiero volver a esto ni que haya un pastor que baje a su casa cada dos semanas a cambiarse pero creo que no lo debemos de perder porque es cultura es algo patrimonio aquí tengo más palabras que nadie nunca la la cierta y bueno yo quería hablar también del tema de que yo soy joven soy mujer vengo de un mundo de hombres mi abuelo era veterinario de campo ganadero mi padre es veterinario de campo es profesor de la universidad de Córdoba también ha sido ganadero y yo soy la primera mujer en este mundo y tengo la suerte y así lo digo que en mi empresa que trabajamos con 80 ganaderos por toda España la mayoría somos mujeres y no han elegido los ganaderos para mí es un orgullo que las mujeres nos vayamos abriendo pasos y que aunque tristemente aún la mujer en el mundo rural no tiene titularidad y es como siempre la mano que cuida la que da de comer la que cuida al pastor la que hace la sombra en el trabajo que no se ve debemos de empezar a reconocer este trabajo y a darles voz por ejemplo pienso en ganaderas en red como Pia Sánchez que está haciendo una labor maravillosa defendiendo la dehesa en Extremadura y en Andalucía y por ejemplo pongo también el ejemplo de Lucía López Marco que es una ganadera veterinaria del Pirineo que todos los días en internet sube su día a día habla de prácticas ganaderas entrevistas entonces yo creo que nosotras nosotras y nosotros la gente joven que tenemos ese acceso a redes a internet podemos unir los dos mundos porque yo que me muevo entre los dos yo si sigo viendo la mirada paternalista del ganadero del campo que llega el de la ciudad y dice madre mía que si te quedaras aquí no sabrías ni que comer y luego esa visión bucólica idealista de la gente cuando va al campo que solo va el fin de semana el paseito y la foto con los animales yo creo que debemos llegar a un punto medio y hacer de ambas cosas cultura y que la gente se quiera quedar en el campo quiera empezar a hacer proyectos por ejemplo a mí me encantaría en unos años ser ganadera lo voy a tener muy difícil muy difícil necesito capital necesito territorio me voy a encontrar con mucha burocracia para poder hacerlo por estar en un parque natural porque lo veo en mi familia entonces creo que debemos cuidar a la gente del campo ayudarle y facilitar las cosas para que el campo no se quede en una simple postal o en un simple paseo de fin de semana bueno como ha dicho Emilio yo escribo poesía y mi libro pues habla un poco de la relación de como me me he abierto yo en un mundo de hombres y se llama cuaderno de campo porque son anotaciones de mi día a día trabajando en el campo con mis ganaderos la historia de mi familia de mis orígenes y bueno ya quiero acabar porque me gustaría decir muchísimas cosas para mí el campo siempre digo y uso una frase de una poeta portuguesa que me encanta que se llama Jan Sol que ella escribía en su jardín y decía que su jardín era su narrativa invisible porque todo el tiempo que trabajaba en su jardín en su cabeza estaba escribiendo un libro pues a mí eso me pasa con el mundo rural yo tengo muy poco tiempo para escribir pero es que es mi narrativa invisible yo sé que algún día eso se convertirá en palabras o dará lugar a un poema y creo que replicando a otro poeta portugués que es Pessoa debemos ser rebaño entero y tenemos que ayudarnos los unos a los otros yo creo que hoy en día lo revolucionario va a ser cuidarnos no aislarnos como hemos estado hablando de quedarnos más solos no socializarnos y me gustaría acabar esta foto es mi abuelo con mi padre y unos tíos míos que yo creo que dice bastante porque mi padre es veterinario y yo soy veterinaria también por ellos porque ellos han sabido transmitir a las generaciones la importancia de un territorio de una ganadería sostenible extensiva un respeto al medio ambiente y creo que la innovación consiste en hacer lo que harían nuestros abuelos hoy en día con los recursos las herramientas y los conocimientos que tenemos bueno como punto de partida yo creo que está muy bien no sé si ha aclarado algo o puesto de manifiesto la complejidad del asunto pero creo que como rampa de lanzamiento esta mesa redonda pues creo que está muy bien yo no sé Benito si podemos hay alguien que quiera preguntar algo tenemos tiempo o pasamos al café directamente hemos dejado más espacio en las siguientes mesas para el debate porque al final vamos de lo abstracto algo concreto y creo que al final van a surgir más preguntas y aunque ahora nos hemos ido un poquito de tiempo yo creo que tenemos 10 minutos le robamos 5 al café y le damos la palabra al público claro como no si alguien quiere preguntar alguna cosa intervenir sí gracias Manuel vivo en Samuel de Robledo un pueblecito 23 habitantes en la Sierra de Francia una apreciación no veo tan claro tengo dudas de que sí que hay fluidez entre la ciudad y lo urbano pero mientras la ciudad me parece más cercana entre sí entre sus formas de parecerse de ser no me parece que el medio rural sea lo mismo me parece más un archipiélago de secano eso sí de secano pero con muchas diferencias locales localistas por así decir con esa connotación localista que hace que lo que en la ciudad un barrio y otro no existan diferencias puede haber diferencias de esta radio pero no diferencias de otro tipo de criterios en los pueblos sí hasta el punto de cuando se dice pueblo pequeño infierno grande es decir está diciendo mucho y está contando todo un relato actual en segundo lugar no podemos hablar de igualdad en el siglo XXI del medio rural medio urbano para nada desde el momento en que el desequilibrio no solamente es asistencial porque faltando gente no se arropa no existen los consejos que arropaban a la gente a todos los individuos a todos los ciudadanos la falta de digamos de recursos de servicios hace una distancia abismal voy a poner un caso la Sierra de Francia si juntamos todos los municipios y hay conjuntos históricos etcétera etcétera y todos conoceréis la alberca no hay es decir no hay un centro cívico 20.000 personas sin un centro cívico cualquiera diría cualquier barrio con 20.000 personas un ayuntamiento pondría un centro cívico vale no hace falta un centro cívico edificio puede ser un algo móvil que va generando el encuentro entre la gente que existe es decir me parece me parece que eso que se puede llevar a otro extremo a otro extremo significativo y pongo el caso y ya le doy la palabra a otra gente cuando reclamo wifi en mi yo tengo un negocio y necesito wifi en esa población de 23 habitantes la central de telefonía sea sea la de movistar o sea la de otras secundarias que pertenecen a esa central está a 4 kilómetros cuando se hace una reclamación dice no se va el cableado de los años de hace 50 años no sirve no puede llegar más de 2 megas que quiere decir que nadie va a hacer una inversión para 23 habitantes ¿qué significa eso? no solamente me está condicionando a mí está condicionando el futuro de ese pueblo porque cualquier negocio que quiera estar en línea trabajando con quien sea con cualquier parte del mundo no va a poder hacerlo entonces ese tipo de limitaciones hace la diferencia y una diferencia abismal es más está condicionando también a la gente que va en verano que exige exige los mismos parámetros de servicio que tiene en su barrio en su ciudad y no los encuentra gracias no sé si alguien quería reaccionar de todas maneras al comentario anterior pero bueno por seguir un poco yo creo que todas las todos los diferentes aportes que van a surgir en estas mesas y que van a elementar el debate del último día yo sí quería reaccionar un poco a un comentario de Luis Alfonso que tengo mucho cariño porque fue para mí un poco maestro al principio ya estuvimos en el Reino Sofía pero bueno sé que es polemista así por afición entonces un comentario que ha hecho así de decir que bueno que lo rural no es algo que esté en declive en tanto en cuanto en el centro de una ciudad podemos ver cómo aparece el imaginario a lo mejor del marketing pues lo rural para mí no sería significativo sino de la espectacularización de lo rural es decir del vaciamiento de la cultura rural para devenir símbolo o representación como digo como una máscara una estrategia en general de marketing en el sentido es muy peligroso porque la cultura rural puede quedar incluso además asfixiada dentro de esa rusticidad que es lo que se le supone a lo rural y eso enlaza con otro comentario que he oído que venía a lavar un poco la sebe de aquí que es maravillosa y que es una sebe viva y con todos los beneficios ambientales que tiene en mi aldea en Picos de Europa ha habido una campaña ahora recogía firmas para pedir una concentración parcelaria y todos mis vecinos a los que quiero un montón y con los que trabajo mucho y tal pues han firmado en masa entonces eso va a suponer pues abrir pistas en Picos de Europa de 3 metros de ancho no hay maquinaria que las vaya a utilizar quitarse desde en medio ¿por qué la gente firma en masa? pues porque la visión del campesino del agricultor llamo campesino el agricultor que tiene una relación especial con la tierra también cultural creaba esos paisajes desde una perspectiva también funcionalista no estética es decir la estética ha venido después la visión la lectura que nosotros hacemos de ese paisaje como algo bello a conservar no era el resultado de una reflexión estética por parte del campesino entonces dentro de ese mismo de esa misma forma de razonamiento mecanicista o funcionalista pues uno dice no pues es que ahora si en ese momento hacer una sebe viva es lo que con menos trabajo me garantizaba que la vaca no saliera ahora mismo lo que necesito es quitar de medios a sebe abrir una pista de tres metros con la idea quizás es un poco equivocada en el sentido de que esto va a traer desarrollo entonces en ese sentido también es como lo que hablaremos aquí como productores culturales como hacemos que esas lecturas culturales o estéticas o nociones de paisaje pues sí que a lo mejor vienen no del hacer sino del contemplar pues pudieran realmente nutrir esa relación con el paisaje que pueda tener la persona que lo produce ahora mismo hay una brecha entre los dos y luego también como por la parte de las políticas públicas de la administración pues realmente que ya empezásemos a pensar que los cuerpos de ingenieros los sitios donde se está fomentando el desarrollo rural entendido como intensificación como modernización y desarrollismo pues ya no tiene lugar entonces en el sentido pues que los departamentos de cultura puedan influir a las personas que están ahí con un tiralíneas diciendo no, no esto aquí y tal porque me lo enseñaron en los años 50 que lo que hacían falta era eso traer maquinaria cuando realmente lo que va a hacer falta es que el turista que viene haga una foto de una sebe y no que vaya ahí una cosechadora nada más pues muchas gracias muchas gracias a todos de verdad muchas gracias aplausos ¡Gracias!